Cuando come una mazorca del maíz, ¿tira el olote? Pues no lo haga porque tira un recurso medicinal muy importante. A ver, Comenius, ¿dónde tiro este olote? ¿Dónde lo tiro? No lo haga si te acabo de decirte, acabo de decirte, querido güero, que no lo tiraras. Es que yo ya sabía cómo podría saberlo. Pues es lo que te estabas diciendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya a recogerlo! ¡No, ahí voy! ¡Ahí voy! En el rancho, antes, lo utilizábamos cuando faltaba papel de papel. Pues sí, pero vamos a utilizarlo para otra cosa. ¡Era la única utilidad! Primero nos vamos a lo que contiene el olote. Ácido pantoneico. Este metabolismo sirve como antiartritis, baja colesterol, antifatiga, antidermatítico, antialérgico y también sirve para combatir el acné. Especialmente el acné seborreico. Piridoxina. Es un antiepiléptico, antidiabético, neuropático. Ayuda a combatir el Parkinson, antiúlcera y antiseborreico. Xilitol. Ayuda a combatir los caries. Previene los caries, pero también las placas bacterianas en los dientes. Es diurético y hepatoprotector. Laxativo y antihemolítico. Biotina. Ayuda a combatir los caries. Previene los caries, pero también las placas bacterianas en los dientes. Combate la dermatitis, infecciones seborreicas y previene la caída del pelo. Niacina. Es una sustancia antispasmótica. Quiere decir que ayuda a los que sufren de epilepsia, pero también de Parkinson. Es vasodilatador y antidermatítico. Vanilina. Antiviral. Antifúngica. Previene cáncer. Bactericida y candidicida. Lignina. Su función principal es quelar los metales pesados, eliminarlos del cuerpo. Pero también es laxante y baja el colesterol. Ya danos la receta para saber cómo prepararlo. Cocinamos unos tres olotes en medio litro de agua. Durante unos quince o veinte minutos. Hasta que se haga un líquido medio amarriento. Como es. Y le añadimos un poquito de vodka. Simplemente para conservarlo. Para que no se nos vaya a echar a perderlo. Lo licuamos un poquito. Y lo dejamos extraer durante una semana en un lugar oscuro y fresco. Y pensar que lo dábamos comer a los burros. Sí. O en el peor caso terminaba en la aleptrina. Qué bárbaro. ¿Cómo pudimos hacer esto? No lo entiendo. Para prevenir la placa bacteriana en los dientes y formación de los carnes. Ponemos un poco de esta pócima en el cepillo de dientes y limpiamos bastante bien. Lo enjuagamos y listo. Para casos de dermatitis o dermatitis seborreica o acné. Ponemos un poco de la pócima en un algodoncito y suavemente lo mojamos. Dejamos secar y repetimos el procedimiento en la mañana y en la noche. Para los demás cursos podemos tomar 3 veces diarias 20 gotas de esta pócima disuelta en medio vaso de agua. La podemos guardar en un refrigerador. La pócima de los olotes no es adecuada para las embarazadas y lactantes. Si te gustó el remedio, recomiéndalo a todos tus amigos y familiares. También dile sobre lo maravilloso que contienen los olotes. La parte que normalmente tiramos por algo el maíz era tan venerado por los prehispánicos. Inscríbete a mi canal si todavía no estás inscrito. Y también deja tus comentarios con sugerencias de temas para mis próximos videos. Chao. Chao. Chao.